Buenas tardes. Los invito a iniciar con la novena a San Cipriano. San Cipriano era un santo que los milagros que él nos puede conceder, puede interceder por nosotros ante Dios, es ayudarnos en nuestro hogar con nuestra pareja. Si tenemos problemas, si hay algún distanciamiento, si hay un divorcio en puerta, podemos pedirle a San Cipriano que nos ayude a que nuestro matrimonio se fortalezca y no haya una decisión de separación. Y pues bueno, también San Cipriano nos puede ayudar en cuestión de, aclarando, existe la maldad, existen los hechizos, pero bueno, eso no es bueno acudir a ellos, pero lo que sí podemos hacer es acudir a San Cipriano a rogarle para que si tenemos algún problema de hechicería, pues él nos ayude a desbaratarlo. Así que los invito a que comencemos con la novena a San Cipriano. Empezamos con el primer día. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito San Cipriano, intercede por mí ante Dios, para que me haga más llevadero el calvario que sufro con temor. Pausamos el video y vamos a pedirle a San Cipriano por el problema que estamos pasando. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos para que él interceda por nosotros? Así que pausen el video y pídanle, pídanle de corazón todo lo que ustedes quieren obtener de este favor. Tú que viviste la angustia de la injusticia de este mundo lleno de avaricia, el odio de los necios que a todos tratan con desprecio, la burla de los soberbios que ufanos se creen amos, y de sí mismos son esclavos, y tú, a cambio, solo le respondiste con perdón y amor a Dios nuestro Señor. Por tu santo nombre, San Cipriano, pon por mí tu mano, y humilde te pido, ayúdame. En mi desconsuelo no me dejes caer al suelo. Levanta mi rezo a los cielos para poder ofrecerlo a Dios en Cristo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ab